Aquí todo el mundo quiere trabajar en el toro loco, aquí la propina. No, aparte, ustedes la hacen tan bien, de verdad, que a cada uno se va aquí y me da vergüenza. Yo creo que la gente se comenta, ¿cómo fue? ¿Cómo te gastaste en el toro loco? No tanto. ¿Y dejaste propina? La gente, no, tú no dejaste propina en el toro loco. Es una vergüenza ya no dejar propina aquí. Es descarado a fulano, porque ustedes se la ganan, de verdad. Bueno, el ganador de este... Después de tanto bregar, de tanto discutir, decir este no, trabajando el tipo, dice vino otra vez, el tipo trabajó duro. Y decidimos una encuesta grande, fue como un empleado de Gold Talent que se hizo con un curso bien grande. Se determinó que hay alguien aquí que sea de Cuba, alguien que sea de Cuba. Los cubanos gritan bastante para que se animen, porque ningún cubano es el empleado del año. Disculpen, pero no es de Cuba. Hay otro país que está jodiendo mucho. Échate para el lado acá, le hago un atácate del pelito aquí. ¿El tuyo o es... Como el de Manolín? Bueno, o chapón para acá, voy a para acá. Hay otro país más, que tiene un baile que ellos son muy finos, han creado una ciudad aquí. Sí, el Naral. Eh, sí. Y tú lo ves todo muy fino, todo muy fino. Y como dicen ustedes los cifrinos, cuando andan hola. Vándele, 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 vándele. ¿Hay alguien de ese país aquí? ¡Hungrico, la gente de Venezuela! Pues tampoco es venezolano. Tampoco es venezolano. Otro país más, otro país más. ¿Hay otra gente aquí que trabaje? Hay alguien que es otro país, me dijeron por ahí, que puede ser... Colombia. ¡Colombia! ¿Hay un colombiano? Trajeros algo para después de la fiesta. ¿Una foto? No, no, no. Colombiano, Colombia, Colombia. Puede ser que sea una colombiana. Hay una colombiana, Yarit, se llama... ¿Hay alguna colombiana que se llame Sarit? Sarit. Charit. Algo con I, con I. Alguna colombiana... Tengo aquí un número. Charit. ¿Hay una colombiana que se llama Charit? ¡Está escondida! ¿Está escondida? Pues dile que saca, dile que saca, porque este es el mejor premio que hay esta noche. Dile que saca. ¿Dónde está Charit? A ver, lo estoy diciendo bien, porque se dice en otro idioma. Charit, Charit, Charit. ¿Dónde está Charit? Charit, ven. Para que observes quién es el ganador de este premio. Porque no es ni de Venezuela, ni es de Colombia, ni es de Cuba. Es de un país que está cerca donde los machos son remachos. Donde hablan con la voz así. Donde hablan, comen con tanto picante que siempre hablan con la voz ronca porque tienen el culo apretado. De un país cuando se baila la quebradita, que se baila así, porque lo inventaron en las fronteras y lo cofían, lo cofían, lo cofían, lo cofían, lo cofían, lo cofían. Señoras y señores, el ganador de este premio viene directamente de la República de México y es... ¿Qué coño se llama? ¡Eh! ¡Mira que nombre! ¡Que se ganó un apoto! ¡Ah! ¡México! 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 ¿Tú tienes nada para montar esto? ¿Tú tienes nada para montar eso? Y lo mejor viene ahora, una jevita que tú escojas ¡México!